Dice, en la reacción del aluminio con el ácido clorhídrico, para dar cloro de aluminio El hidrógeno me pide la cantidad de ácido obtenido en la celulacina, 3 moles de aluminio, 3 moles de esto, que te lo podían dar en gramos, los pasamos directamente y ya está, con 4 moles de esto, primero hay que ajustarla, ¿vale? ¿Por qué método lo ajusta? Por el del boleo Amoleo Aluminio, hay uno aquí y hay uno aquí Y luego hay dos aquí, voy a poner un dos aquí, ¿no? Ahora pon un dos aquí, ahora tengo que poner aquí, claro, como hay 3 clor, ¿ahora qué hago? ¿Guapo? Amoleo ¡Pon! Amoleo ¡Pon! Pon un 3, pon el 3 y luego simplifica el hidrógeno Venga, pon un 3 aquí Y al lado, un B en medio ¿No? ¿Premédio? Se da 3 medios, ¿no? 3 medios Y ya está, el cambio en el medio, lo multiplicando por 2 y ya está Por 2 Pero aquí es más fácil, ya lo hacía No me lo he visto A mí me gustó así, Dillya No, yo, yo, yo te voy a dar por un placer A mí me gusta, pero me hago un placer Me da igual ¿Haciendo el sistema hubiese tardado 5 minutos por lo menos? 5 minutos no Por lo menos 3 minutos Por lo menos 1 minuto Y pues yo te lo he dado en haciendo el adiós ¿Cuánto tardó el adiós haciendo el adiós? El adiós lo hacía Puedo hacerlo ¿Puedo hacerlo? ¿Cronométralo? Venga, venga, venga Claro, hombre, si bien, pues no Ya no sé, ya le hemos sacado los resultados Ya lo tienes Cuando tú me digas Me equivoco 1 2 2 3 Aluminio, además lo voy a hacer tranquilo Hidrógeno ¿Y cuánto son? Cloro, aluminio hay A B C Aluminio, aquí hay A Y aquí hay C Hidrógeno, aquí hay B Y aquí hay 12 Y cloro así hay B Y aquí hay 13 Si A vale 1 B vale 1 B vale 3 Con lo cual B vale 3 Y si B vale 3 B vale 3 Ya, ¿cuánto ha tardado? 30 segundos Es que no Es que no Y sé que me va a salir Que es lo bueno Pero da igual A ver, tú la próxima meta que no la meta Y miras a ver cuánto tardas de verdad Se puede hacer como Se puede hacer como Se puede hacer como Bueno, pues que tardas 30 segundos Pero el radio seguro que no tardas 30 segundos Pero el radio seguro que no tardas 30 segundos Después venga Hasta luego Esto es el radio Y la abro O como entonces el de la HCL está Que le falta, ¿no? No sé Vamos a ver ¿Cómo calculo esto? Yo hago las dos Las dos experimentadas Vamos a ver Si tengo Tres moles Pero que te pide ¿Cuál sobra? ¿Cuál es el reactivo limitado? El tirón Bueno, y no buscas para traer igual Bueno, vos te preguntas Pero que te piden La calumniar de H2 Que esta organización El H2 Pero yo hago los dos experimentados Si tres moles De aluminio Reaccionan con cuatro moles De No, perdón, perdón Yo hago estos números Si un mole de aluminio Reacciona con tres moles de HCL Si tengo tres moles de aluminio Relacionados con X Relacionados con X Y saco la X Y X sería Tres por tres Y nueve moles de De HCL Y hago los otros Es que no puede ser Es que no puede ser Bueno, tengo nueve Tiene que ser el otro Tiene que ser Si un borde aluminio Reacciona con tres moles de HCL La del uno La del uno Si tengo cuatro moles de HCL Tengo X Tengo X Y aquí da 1,33 moles de aluminio Este es imposible Pues ya estamos con tres Me falta ácido Me falta ácido Pero este es posible Porque tengo tres moles Y entonces parto 1,33 Entonces el limitante ¿Cuál es? ¿Cuál es? La del UF El limitante La del S y el AC Y el BHA Vale VAL El alitos El ALT Y пока Porque no tiene 500 Y sobran 3 menos 1,33, 2,67 moles de agua. No, 1,33. ¿Vale? Y ya calcula esto una churraza. Porque... Lo que reacciona de verdad con esto es... 1,33. Pues, si 1,33 no vale de líneas, de aluminio. Si 1,5 moles de aluminio, da 1,5 moles de hidrógeno, 1,33 moles de aluminio. ¿Cómo es? Si los hacemos. Sí, sí es. Vale. Y que sería 1,23 partido 1,5. ¿Cuánto es? 1,99. 0,6. ¿Qué dice? Se tiene que multiplicar. 7,99. 7,99. ¿Qué dice? Yo era, espera. ¿Qué dice? 2,98. Sí, sí. Para que se haga X se multiplican en cloro. Pero lo indica. Sí, esto tiene que multiplicar. ¿Eso es un gramo por un 3? 2. Sí. ¿Qué dice? ¿Cuántos moles, cuántos gramos son? Eh, lo que es. 2,8. Ah, 2. ¿Cómo se? 1,9. ¿Cuántos gramos son? 1,9. ¿Cuánto? 4, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20.